Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este McLaren 720S Spister con decoración de marvoro la cual tiene muy buen aspecto y bueno lo que si se sabe es que la gente de Woking está trabajando en un Spister con un diseño revelado parcialmente bueno, pero aún están a tiempo de ofrecer una mezcla de pasado y presente así de llamativa y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, McLaren tiene dos impresionantes y recientes modelos como el Speedtail y el Senna siendo origen de sueños en jóvenes y adultos bueno, pero parece que la marca de Woking no es suficiente con dos máquinas de este calibre bueno, así que ya tienen en marcha otros dos proyectos más radicales el BC03, una versión radical para el circuito del Speedtail y el Speedster, que también con la base del Hyper GT británico pero ofreciendo lo máximo en sensaciones en formato a cielo abierto y sin parabrisas sin una ligera carrocería que fue revelada parcialmente en una primera imagen y que bueno y que incluso el bicampeón español de Fórmula 1, Fernando Alonso, ya compró uno bueno, lo cierto es que promete aún más la cosa pero si en Woking se busca el aspecto final realmente llamativo para el futuro Speedster se debe tomar nota de este diseño de Charlie Automotive un impresionante 720S desprovisto de toda clase de techo, capota solo cuenta con un futurista y minimalista para brisa y prominente toma de aire en la zona central al estilo en Fórmula 1 y hablando de Fórmula 1 lo quizá más impresionante de este diseño es una librera al estilo de los McLaren de los años 70 y 80 con los colores rojo y blanco de la marca de tabacos Marvoro aunque la pegatina Shell también está presente en el modelo bueno el resultado es simplemente espectacular y ya se sabe que el Speedster real tendrá un diseño alejado al modelo 720S lo que parece en este render pero sí se encantaría ver algo así aunque fuera un one-off distinto a los dos nuevos modelos que prepara la marca de Woking porque bueno, efectivamente por muy reales que parezca la imagen y el video de este diseñados públicamente en su Instagram esto nos deja ser un impresionante pero irreal render y bueno, y si Woking no nos puede hacer caso bueno, que al menos algún adinerado y afortunado cliente que vaya a comprar el nuevo modelo a cielo abierto lo pida con una librera tan mítica como esta como ya ocurrió con los modelos con los modelos Senai o el P1 bueno, y con esto me despido adiós, comifera, chao bueno, vamos a ver